¡Ho, ho, ho, ho! ¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá les habla el viejito Pascuero. ¿Saben por qué les estoy hablando? Porque quiero dejar los invitados para este 16 y 17 de diciembre en la Plaza de la Villa Triana, donde tendremos el mejor bazar navideño. Así que apúrate, ¡los espero! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Gracias!